A ver, ejercitar la aceptación en tiempos difíciles, ¿qué tema te tocó, Milagros? Complicado. A ver, hacernos alguna introducción y después te hacemos alguna pregunta. Dale. Bueno, un poco me gustaría empezar por lo que no es aceptación porque es lo que solemos hacer todos ante una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Nos cuesta aceptar una situación de un cambio tan abrupto en nuestra manera de vivir y tener que adaptarnos también, obviamente, a todas las consecuencias sociales, económicas, lo que implica el distanciamiento, la imposibilidad de trabajar como veníamos haciendo, etc. Entonces, lo que suele hacer la mente en realidad con esto es, bueno, obviamente sentir las emociones como la ansiedad, el estrés, la frustración que implica esto. Y lo que hacemos es ponernos en psicología, se llama rumiar, que es como maquinarnos, darle mucha vuelta a los pensamientos, intentar como controlar mediante nuestra mente todo lo que está ocurriendo, cuando en realidad no está a nuestro alcance. O sea, nuestro alcance está solo a lo que hacemos nosotros, pero la mente le da muchas vueltas, por ejemplo, a diferentes temas que implica esto. No sé, qué va a pasar si no se encuentra una vacuna, cuánto tiempo más vamos a estar así, cómo va a afectar esto más a mediano o a largo plazo en la economía a nivel mundial y obviamente en nuestro país, cómo va a repercutir. Son todos temas que, si bien son súper importantes y nos afectan, no están en nuestro control específico, por lo menos de las personas que nos están escuchando. Correcto. Y esto sería, para algunos, cercano a poder llegar a resignarse, a aceptar esa realidad. ¿Es lo mismo esa aceptación que la resignación? Claro, no, no es lo mismo. O sea, la resignación implicaría una actitud mucho más pasiva, que es, bueno, como no puedo hacer nada respecto a todo este lío, ya está. Tiene que ver más con una desconexión la resignación, como, bueno, listo, me quedo tirado y espero a que la vida avance. En cambio, la aceptación tiene que ver con tomar una actitud diferente frente a la vida. Es como ir viviendo cada cosa que se presenta de una manera mucho más integral y sin buscar controlar aquello que es inevitable, pero sí poniendo el foco en lo que sí está a nuestro alcance y lo que va a marcar la diferencia. Correcto. ¿Podemos dar algunos ejemplos de lo que sería, justamente, entrenar esa aceptación, algunas recomendaciones como para poder hacerlo? Bueno, principalmente es esto que les digo de poner el foco en lo que sí está en nuestro alcance, que es nuestra propia conducta. Ni siquiera son nuestras emociones o nuestros pensamientos, porque eso tampoco lo podemos controlar. O sea, es normal que nos sintamos frustrados, que por momentos tengamos enojo, por momentos estemos bien y hasta contentos con estar en casa y por momentos, bueno, todo lo contrario. Pero sí poner el foco en nuestra conducta específica desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todo lo que va dependiendo sí o sí de nosotros. No sé, cómo tratamos a las personas con las cuales estamos conviviendo, desde qué comemos, desde si nos movemos o no nos movemos, si realizamos alguna actividad de disfrute. Ahí va a marcar la diferencia, porque cuanto más uno esté intentando controlar lo que escapa de nuestro control, menos nos hacemos cargo de nuestro día a día y de lo que sí podemos hacer. Claro. Estamos hablando con la licenciada Milagro Oso Fernández, psicóloga de Ipsico, Instituto de Neurociencias. Esto de rumiar es verdad, porque un pensamiento se concatena con el otro y viene otro y viene otro y viene más y no dejamos nunca de pensar. Y efectivamente son pensamientos que la verdad no hacen a la realidad, sino a lo que nosotros creemos de la realidad. Hay técnicas. ¿Cómo hacemos para dejar de pensar? Si mi cabeza no para nunca. Bueno, tal cual. No se puede dejar de pensar, porque eso tampoco está en nuestro control. Así como no está en nuestro control todo esto que estamos viviendo, tampoco nuestros pensamientos. O sea, van a venir y se van a concatenar uno con el otro, como decís. Es como bajar más a la acción, bajar más a lo concreto que tengo en mi realidad, ya sea, estoy en mi casa, en mi trabajo, en mis acciones que sí dirijo yo, digamos. Y los pensamientos van a seguir apareciendo, pero ya la mente no va a estar tan atenta a ellos y va a estar más atenta a las consecuencias de mis actos, a cómo puedo mejorar igual mi calidad de vida, aunque sea en estas circunstancias. Un poco se trata de esto. Y de también tratarnos con amabilidad respecto a cómo nos sentimos. Es decir, no buscar sentirnos también todo el tiempo bien y todo el tiempo estar enérgico, sino también esto, aceptar que es un momento difícil, que van a llegar preocupaciones, sobre todo a medida que avance el tiempo cada vez más, porque cada vez vamos a ir sintiendo más las consecuencias, creo yo, económicas, sociales, de todo esto. Correcto. Y es importante justamente el aporte que nos pueden hacer desde la psicología, ayudarnos a pensar para, como bien decía la licenciada, mejorar la calidad de vida en estos momentos tan particulares, ¿no? Sí, un poco lo que buscamos es esto. Nos tenemos que adaptar. Creo yo que nos estamos adaptando todos, pero bueno. El objetivo es este, la realidad cambió y sigue avanzando y seguimos viviendo, ¿no? Seguro. Milagro, te agradecemos mucho. Bueno, a vos como profesional y al resto de los profesionales de Ipsico te encuentran... No, a ustedes. Ahí, ahora vamos a dar el celular para contactarse. Seguramente, bueno, a partir de estas palabras habrá mucha gente que diga, ah, pero a ver, bueno, voy a probar. Puede ser que trate de mejorar mi calidad de vida porque la cabeza no para de pensar. Exactamente, allí en el equipo de Ipsico que realmente están realizando una tarea muy buena y que, bueno, no nos olvidamos que en esta semana están cumpliendo los 20 años de la inauguración, aquí enfrente, en la calle Yrigoyen, al 500, así que desde aquí en su persona un saludo para todos los integrantes de ese gran equipo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, Milagro, gracias por este contacto y hasta cualquier momento. Dale, muchas gracias. Un beso grande. La licenciada Milagro Fernández, vamos a dar nosotros la forma de comunicación con Ipsico.